hola qué tal amigos bienvenidos en esta ocasión acompáñenos a conocer el tianguis y bueno pues en este proyecto conociendo oaxaca vamos a hacerles este en vivo espero nos puedan acompañar y bueno pues dejar sus comentarios sus opiniones aquí vamos a estarles compartiendo en este día viernes el tianguis de ocotlán de amarelos un saludo a todas las personas que se conectan y bueno pues que van llegando a este en vivo desde la página del tío guajoqueño y los invitamos a que la sigan próximamente y bueno pues si tienen alguna festividad alguna tradición les ayudamos a compartirla amigos saludos bienvenidos aquí estamos exactamente frente al oxo de ocotlán de morelos en el mero centro de ocotlán en ese día viernes y bueno pues los vamos a compartir un poquito de lo que vienen aquí que son los guaraches los guaraches artesanales y bueno pues es de los hermanos ríos de aquí de ocotlán de morelos saludos y bueno pues los invitamos a que vengan a comprar a conocer los días viernes y bueno pues cualquier día que ustedes quieran venir a ocotlán de morelos pueden visitar guarachería hermanos ríos aquí está la persona que nos va a comentar un poquito acerca de de cuánto encontramos los guaraches ya que son guaraches artesanales desde 200 pesos incluso pequeñitos grandes medianos ahora sí que al gusto del cliente amigos saludos ahora sí amigo algo que quiere mencionar y así es amigo con quien tenemos el gusto con haber ríos hernández de la guarachería hermanos ríos así es pueden visitar todos los días viernes aquí pueden contactarlo y bueno pues también hacerle algún pedido que ustedes gusten él está aquí todos los días viernes frente al oxo de ocotlán de morelos y bueno pues también puedes visitar ahora sí que donde elaboran artesanalmente ya que ellos están toda la semana amigos bienvenidos y bueno pues acompáñenos a recorrer algo más del tianguis saludos gracias vamos a recorrer un poquito del tianguis de aquí de ocotlán de morelos y bueno pues hay tanto productos artesanales productos para consumo productos de diferentes usos tanto comida algunas memelitas algo exquisito de aquí de oaxaca frutas puedes encontrar variedad de frutas puedes encontrarte de ropa puedes encontrarte todo lo que tú quieras de productos como tejate si quieres consumir tejate ahí está amigos quieres consumir algunas memelitas algunas la ayudas algo como también la ropa típica aquí en ocotlán de morelos lo puedes encontrar en los días viernes de tianguis amigos así es saludos a esas personas conectadas bienvenidos vamos a intentar compartirles lo más y lo mejor ya que pues de repente como que se va el internet aquí en el centro pero bueno así es amigos y todo lo que pueden encontrar los días viernes de tianguis aquí en este bello municipio de ocotlán de morelos oaxaca méxico incluso pueden encontrar guaraches pueden encontrar este cinturones gorras productos lácteos productos de todo tipo aquí en los tianguis amigos así es el más cercano aquí pues es el de ocotlán de crespo que se lleva los días jueves este de ocotlán de morelos se lleva todos los días viernes si pueden conocer incluso hay mezcal mezcal de diferentes por ejemplo aquí llegan las personas que son de el lado de san baltázar chichicapan de este lado también de varios de varias poblaciones vienen a este municipio los días viernes de tianguis amigos así que los invitamos a que conozcan este tianguis para los amigos los amigos de mi aguatlán seguidores de allá seguidores de algunas otras regiones incluso seguidores de otros estados que se conectan a esta página gracias por comentar a los amigos de guanajuato de de otros lados como veracruz que nos han saludado anteriormente bueno entre muchos más amigos por allá también déjenos sus comentarios aquí estamos en el centro en el parque de ocotlán de morelos de este lado también están lo que es el barro el barro rojo está también de hecho todo este lado pues es ropa por acá pueden observar son productos todo dentro del parque hay productos los días viernes amigos incluso lo que gusten pueden preguntar y si no les gusta pues está el siguiente comerciante y a él de su gusto miren de este lado pueden encontrar también sombreros calabacitas papas aguacate y mucho más productos aquí en ocotlán de morelos en los días viernes de tianguis amigos saludos aquí estamos en este momento en la explanada municipal justamente frente al municipio de ocotlán oaxaca y bueno pues todo aquí también pueden encontrar lo que es barro de este lado vamos a mostrarles en este momento de aquel lado hay este productos de por ejemplo cuando quieras para para uso para el campo hay productos para vamos a conocer a ver que si está de este lado aquí miren enfrente están las ropas típicas de ropas bordadas y mucho más amigos aquí en ocotlán de morelos los días viernes e incluso hay mezcal si quieres disfrutar un agua de sabor ahí está amigos lo que gusten hasta el tepache de este lado hay más mezcal amigos de este lado está el barro el barro como le llaman ustedes bueno es barro verde no no es este como le dicen perdón miren hasta ahí con figuritas ahí adentro de esa cazuela dice oaxaca tiene corazones hay diferentes amigos para todos gustos aquí en el tianguis de ocotlán de morelos los días viernes amigos y bueno pues los invitamos a que vengan a conocer están hay más barro de este lado diferentes productos incluso si te gustan los chapulines puedes venir a comprar los días viernes ya que entra mucha gente de diferentes poblaciones y ahora sí que hay variedades amigos saludos a esas treinta y tantas personas conectadas vamos a recorrer por este lado bueno no cuento con los derechos de autor de la música ahí está el tejate nuevamente puedes encontrarte también dulces regionales dulces regionales que se elaboran aquí en ocotlán de morelos o en poblaciones aledañas poblaciones cercanas al menos esquerde o en uno de los derechos de autor de los artes regionales de la música que se vuelve a encontrar con la música de la música de la música para los años 90 de la música se ha dado a ver el ángel de la música que se han dado al día 8º en ídolos y 2º en ángel de más 100% de la música y 2º en la música de los años 30 más largo de la música de los años 90 de los años 30 más grandos y 3º en el ángel de más un parámetro de los números que se han dado a la música ópera el ángel de más fuerte y 3º en el ángel de más y así es amigos los días viernes llega mucha gente de poblaciones cercanas aquí al municipio de ocotlán de morelos oaxaca méxico saludos todo ese lado hay productos todo alrededor del parque por eso mucha gente a veces compra por allá compra por acá y a veces por uno pagamos saludos y gracias por compartir amigos bienvenidos a este pequeño en vivo desde ocotlán de morelos aquí en este día de tianguis los días viernes saludos gracias por sus comentarios y bueno pues ahí estamos amigos vamos de este lado me estaban preguntando que por dónde salen las camionetas hacia el baratillo de san antonino y bueno pues salen aquí exactamente frente a lo que es un laboratorio llamado san francisco por donde se encuentra este también los portales de este lado justamente frente al parque amigos parque municipal de ocotlán de morelos y bueno pues de este lado vamos a conocer a ver qué más hay qué más productos saludos bienvenidos aquí hay ropa y bueno pues todo lo que pueden encontrar en este tianguis amigos los días viernes sin problema y con todo gusto pueden venir los invitamos a que vengan hay productos en lo que entra mucho mucho es este productos bueno ahorita vamos para allá porque justamente aquí no hay tanto como la zona que va hacia santiago apóstol amigos por allá pueden encontrar mayor variedad así es amigos miren incluso pescado seco camarones chiles secos de este lado hay otra vez aquí hay nicuatole miren hay este tejate semillas y mucho más aquí encontramos cacahuate semillas tostadas y todo amigos y y y y y y y de este lado ya estamos empezando a ver productos de septiembre lo que son de colores amigos ya que pues se viene el mes de septiembre ya estamos a unos cuantos días y bueno pues ya se empiezan a vender a ver las banderas a ver este productos de temporada de septiembre amigos aquí hay esta zona es también zona de ropa estamos el frente al mercado de ocotlán de morelos en la parte exterior saludos saludos a todas las personas que van llegando este en vivo bienvenidos pero ahora ya no ¡Solidado! Y bueno, pues si alguien gusta dejar su producto, lo que vende aquí abajo, debajo del video, hacer comentarios, también lo puede hacer. Es totalmente respetable, ya que pues se supone que es para ayudar amigos, para ayudarnos entre todos. Saludos. Miren, de este lado, enfrente al municipio, al corredor municipal, también pueden encontrar gran variedad de productos. Hasta chapulines, tunas, zanahorias, nopalitos, y hasta tamales. Y bueno, pues de este lado, incluso hay gran variedad de productos, como lo son para uso personal, y bueno, pues hasta resorteras también amigos. Saludos, vamos a recorrer de este lado, ya que pues aquí no cuento con los derechos de autor de la música. Bienvenidos, nos pasamos de corrido. Miren, de este lado está la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, aquí en Ocotlán de Morelos, Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Saludos, bienvenidos. Dice Carmen Rodríguez de Alba, qué bonito pueblo, dice. Sí, es un distrito, Ocotlán de Morelos es un distrito, y bueno, pues las poblaciones son las que están cercanas a Ocotlán de Morelos, sus poblaciones. Miren, aquí se puede ver la iglesia de Santo Domingo, bastante bella, y bueno, pues con los árboles debajo, mucha gente consumiendo sus productos, consumiendo productos, algo sabroso, como lo es en los nopalitos, algo bastante nutriente, ¿no? También pueden encontrar, ah, no sé si ustedes han comido el pipián, está bastante sabroso, a muchas personas no les gusta, pero bueno, pues tiene un buen sabor, porque es un con frijol blanco, y bueno, pues cada quien, ¿no? Cada quien tiene un, le encuentra un buen sabor a cada comida, amigos. Hace 15 días se llevó su cuñada. Ahí pueden encontrar esos tenates, miren, elaborados de palma, elaborados, productos elaborados a base de carrizo también, aún pueden encontrar estos productos artesanales, ya que se elaboran a mano. Un saludo desde los Estados Unidos, nos dicen por acá, un saludo, bienvenidos. De este lado hay más productos, incluso te puedes desgustar unos ricos taquitos, amigos. Unos chiles de agua también, unas flores, miren, para su santo. Un saludo, algo rico, como un chicharrón, chicharrón de cerdo, chorizo, este, y mucho más. Cebollas, productos así como también, este. Bueno, pues lo que he visto mucho aquí son calabacitas, ¿eh? Donde quiera hay calabacitas. Aquí hay productos de semillas también, semillas para la siembra. Y, bueno, variedad. Aquí hay pollo asado, ahí están preparando los ricos taquitos de tazajo. De este lado, mucho más productos, amigos, vamos aquí. De este lado vamos llegando a donde está la zona de barbacoa de Chivo. La barbacoa de Chivo la pueden encontrar todos los días viernes en esta zona. Hay varios puestos, varios puestos en los cuales ustedes pueden desgustar. Dice por acá, no puedes ir a la zona de barbacoa y me saludas a Inés. No sé quién sea la verdad, pero bueno, vamos por acá a ver. Sin querer queriendo, ya vamos llegando a esa zona. Lo malo es que creo que les voy a silenciar el video, ya que pues hay derechos de autor de la música. Pero bueno, pues pasando de ahí, les vuelvo a narrar, a comentar lo que hay, lo que son los productos que se vienen en este tianguis. Ahí está el melón también. Ahí están las ricas empanadas de amarillo. Gracias. 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 Ya se me acortó el tiempo Para poder llegar amigos Hasta luego Que tengan un excelente viernes Nos vemos en un próximo En vivo, gracias por estar al pendiente Y bueno pues